Nunca más podré olvidarte, aunque no te olvides de ti Una herida de ojos tristes, una tierra de fristes Y jamás me volví a ver Nunca más podré olvidarte, aunque estés menos de mí Mi orgullo, mi paz, mi lecho, tu rindos en mi pecho y te quiero mucho más Yo te quiero al estar que tú estás, y me voy con esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está apestando? Quiero tú a mi lugar Y yo te quiero al estar que tú estás, y me voy con esta triste soledad Nunca más podré olvidarte, aunque estés menos de mí Nunca más podré olvidarte, aunque estés menos de mi pecho y te quiero mucho más Yo te quiero al estar que tú estás, y me voy con esta triste soledad Que te está queriendo, que te está apestando, quiero tu lugar Mi lugar ¡Gracias!